Arriba, salte de la otra. Arriba, salte de la otra. Y arriba, salte de la otra. Esta cadena es la cadena. Arriba esta. Arriba esta. Salta. La otra. La otra. Tres. Y abajo. Tres. Otra vez. Arriba. Y salta. Tres. Arriba. Salta. Tres. Muy bien. Bien, puntitas, pegaditas, cuelos super estirados y chiquitico, vamos, bien estiradas con los dedos, dejaron las cuelos por el pecho, eso, bien chiquitico, es como si tuvieran que largarse las piernas, no las dejes empacarse, eso, y los cuelos y giramos, eso, pero no se estrechen, eso. Bien, bien amigos, eso, rechitas, estiren la rodilla, más estiradas, más, eso, muy bien, ahora puntitas cruzaditas, no, cruzamos las piercitas y puntitas cruzaditas, vamos, eso, las omnis, eso, así la rodilla, es lo que me gustan. No, 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 me gustan, pues, eso, rechitas, atras, vamos, eso, rechitas, Yo estoy en el superfície a las mías.